No quiero a nadie, a nadie mi amor, a nadie Como te adoro a ti, a nadie adoro, pues para mi eres el mas grande tesoro Como yo pienso en ti, no pienso en nadie, no había logrado concebir amor tan grande Y por si fuera poco, todo lo que siento, te juro que tu imagen estaré en mi pensamiento Mi corazoncito de brinquitos da, tan solo de saber que lo amas más y más Siento que no puedo con mi solucidad, hay en una gran felicidad Como te quiero a ti, no quiero a nadie, a nadie mi amor, a nadie Y por si fuera poco, todo lo que siento, te juro que tu imagen está en mi pensamiento Y por si fuera poco, todo lo que siento, te juro que tu imagen está en mi pensamiento